Estamos en un temblor, por favor mantenga la calma, por favor continuemos con los protocolos correspondientes, 9 y 54. Qué buen susto pasamos ayer muchos peruanos cuando la tierra empezó a temblar fuerte. Y es que a las 9 y 54 de la noche de este martes se registró un temblor de 6 grados con epicentro en Malacañete que agarró a muchos en los brazos de Morfeo, a algunos otros pasando el rato en casa con su familia y claro que también sorprendió a aquellos personajes de la televisión que se encontraban conduciendo sus programas en vivo. En este video vemos al conductor de RPP, Jaime Chincha, quien en medio de su entrevista tuvo que salir del set pues el movimiento telúrico no pasaba. Podemos invocar en el caso de que haya algún quiebre al orden democrático. Temblor, temblor, a ver, calma, a ver, esto está temblando fuerte, calma, calma, mantenga la calma, en este momento se está produciendo un sismo que ciertamente está haciendo que tengamos que salir, a ver, calma, calma, está muy fuerte, ya, a ver, estamos al aire en este momento. Su colega Albina Ruiz, quien se encontraba en las mismas, quiso salir del set pero al parecer le indicaron que guardara la calma, así que tuvo que continuar dentro de su estudio aconsejando a la teleaudiencia no perder los estribos. Tranquilidad, en estos momentos está ocurriendo un temblor y es bastante fuerte, así es que por favor a nuestros televidentes a mantener la calma, vamos a tratar de mantener la calma, señores, por favor, mochila de emergencia a la mano, esto va a pasar. Esta conductora de exitosa noticias no perdió el tiempo, pues ni bien el set donde se encontraba empezó a arremeserse a tal manera, salió rápidamente para resguardarse. Y unir pensionistas, estamos en un temblor, por favor, mantenga la calma, por favor, continuemos con los protocolos correspondientes, 9 y 54. Por otro lado, también hubieron quienes se mostraron con nervios de acero ante este suceso, por ejemplo la conductora Magali Medina, quien en esos precisos momentos se encontraba acompañada del doctor Tomás Angulo, decidió no abandonar su set y pidió tanto a su invitado como a su producción y la teleaudiencia que no corran, pues en breve el temblor pasaría. ¿Qué pasa si es fuerte? No, no se va a caer, nada va a pasar, todos tranquilos, si vamos a salir corriendo como ratas, no, como, qué tranquilidad les vamos a dar al público, dime, o si tú quieres irte. No, 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 ya pasó, ya pasó. Yo tengo, yo nunca he tenido miedo de los temblores, soy muy calmada en eso, hay que, calma, por favor, calma, calma a todos. Otro personaje que se mantuvo sereno fue Beto Ortiz, pues el periodista tampoco se levantó de su silla para evacuar, eso sí, mostraba una ligera sonrisa, quizás propia de los nervios que trató de controlar. Creo yo que es necesario que las investigaciones, debe ser el espíritu del único de Serrón. Wow, 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 está fuerte, ¿eh? ¿Ya está? Sí, está bajando, está bajando, ya está. Respiren, relájense, ya pasó. Pero no solo en Televisión Nacional, vimos cómo quienes hablaban ante cámaras reaccionaron después del choque de las placas tectónicas. Varios usuarios en redes sociales, quienes hacían sus transmisiones en vivo, también fueron víctimas del angustiante momento que los hizo salir de sus habitaciones a la velocidad de la luz. La gente de Chile, saludos también Rubén en Gambato, Ecuador. Elvio quiere escuchar, champame. ¡Llera, llena! ¡Raméame! ¡Tranquilales! Reacción completa, así podemos sacar los reportes a una misma hora. Bueno, gracias a Dios me ha llegado el lote, gracias a Dios... ¡Uy, temblor! ¡Temblor, temblor! ¡Temblor! Gente, tranquilos, tranquilos señores, tranquilos, ¿ok? Todos tranquilos, todos... Saludar, saludar, bajar los monjes... ¡Teremoto! ¡Teremoto! ¡Sala, sala, sala! ¡Sala! De quien también vimos cómo vivió este temblor fue Jida Slava. La ex chica reality trató de calmar a su esposo, quien al parecer se habría dejado ganar por el pánico, pues en ese momento se encontraban con sus dos pequeños hijos. ¡Uy! ¡Temblor, temblor! ¡Amor! ¡Sí! ¡Ya, acá! ¡Míralo! 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 ¡Tranquilo! Valgan verdades, este acontecimiento ha dejado a muchos bastante asustados desde ayer por la noche, con el temor de que haya alguna réplica. Las cuales, para variar, sí ocurrieron, siendo la más fuerte, registrada a las 7 de la mañana del día de hoy, con 4.8 grados. Recuerden, Tromes, que es importante guardar la calma ante cualquier movimiento telúrico, resguardarnos en zonas seguras y, como prevención, tener lista una mochila con alimentos no perecibles y herramientas de primera necesidad. Si te gustó este video, no olvides dejar tu manito arriba, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!